Tiene la palabra el diputado Teodoro Campos. Gracias, señor presidente. El 4 de octubre de 1982 ocurrió la masacre de Cantaura. Fuerzas especiales del ejército, operación Yunque Martillo, con apoyo de la aviación, 23 muertos. El 8 de mayo de 1986, masacre de Yumar en la madrugada, fuerzas especiales mixtas, 9 muertos. 29 de octubre de 1988, masacre del Amparo, 14 fallecidos, comando específico José Antonio Páez, 14 fallecidos. Hoy, por las informaciones que tenemos, la segunda masacre con mayor cantidad de muertos fue el Amparo. Ahora, a partir de la información que tenemos, la mayor masacre que ha ocurrido en los tiempos contemporáneos de Venezuela sería la masacre de Barlovento. ¿Y qué pasó aquí? Aquí hay muchas diferencias y mucho que denunciar. La primera detención la hicieron el 11 de octubre. Y estos muchachos los trasladaron, desaparecieron. El 18 de octubre. Siete días valiosos donde no se activaron los mandos militares para revisar esta situación. Aquí sabemos que pasaron la novedad a los comandos superiores de que estaban detenidos estos ciudadanos y no tomaron las acciones. Aquí se efectuaron detenciones sin orden judicial, allanaron moradas, cometaron tratos crueles, en fin. Fue una situación muy grave. En este operativo, al que no lo mataron, lo torturaron. Y al que no, le dieron malos tratos. ¿Y por qué en este operativo de la Fuerza Armada es más fácil detectar esta situación? Porque la Fuerza Armada actúa bajo una orden de operaciones. Y en esas órdenes de operaciones, dice la misión, el tiempo que va a durar, el lugar, todo lo que a quien le van a pasar la novedad, donde van a trasladar los detenidos, hasta los muertos, especifica, donde los van a trasladar. Yo tengo aquí un cuadro de cómo debe ser la tramitación de las novedades. La Fuerza Armada tiene dos canales, un canal administrativo y un canal operativo. El canal administrativo del 323 Batallón de Cazadores, Camacaro, es la 32 Brigada de Cazadores, la 3ª División y el Comando del Ejército, y arriba está el Ministro de la Defensa. Y la operativa, la ADI Miranda, que es la famosa unidad hecha a Guaramal, donde informaron de inmediato que esto estaba ocurriendo, la SODI Miranda, la REDI Miranda y el CEO, que también está el General Padrino. Bueno, resulta que ninguna de estas dos cadenas de mando se activaron para atender este problema. Repito, en los primeros siete días críticos, donde estos muchachos estaban vivos. Estos muchachos hubiesen estado vivos si estas dos cadenas de mando, que conocieron del problema, se hubiesen activado. Nosotros, después de que estos muchachos murieron, pasaron 35 días. Estos familiares fueron a todos lados, a la Fiscalía, fueron a las unidades militares, y no les hacían caso. Hasta el día miércoles pasado, que colocaron, pusieron la denuncia en la Comisión de Política Interior, y ahí nos dividimos en dos grupos. Un grupo que se dedicó a poner la denuncia en las instituciones militares, y otro en el Ministerio Público. Yo fui al Ministerio de la Defensa. Intentaron no dejarme entrar, y eso que iba como integrante de una Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, logré colarme, pedí hablar con el ministro, no me dejaron hablar con el ministro, prácticamente armé un zaperoco, para que al menos la novedad le llegara al ministro. Luego fui al Ministerio Público Militar, y prácticamente los integrantes del Ministerio Público Militar nos informaron con mucho pesar, mire, nosotros hemos hecho presión sobre este caso, pero no nos han parado. Yo le dije, mire, inclusive, hay denuncias de que estos muchachos, que fueron maltratados y fueron desaparecidos, los que cometieron ese delito, ni siquiera los han separado del cargo. Y el fiscal dijo, yo solicité eso a la Dirección de Inteligencia Militar, y ni siquiera a la Dirección de Inteligencia Militar le pararon de que tomaran las acciones. Bueno, resulta que estas son situaciones que nosotros vemos con irregularidad. Y en función a esto, solicitamos al ministro de la Defensa que en este caso, se active un Consejo de Guerra Occidental para determinar responsabilidades. Porque como dijo Pizarro, no solamente la responsabilidad es del Teniente Coronel y su subordinado, sino que aquí hay responsabilidades de quienes recibieron la novedad y no accionaron. Aquí hemos nombrado las masacres de Cantaura, Yumares, pero aquí hay una diferencia. Eso ocurrieron en una madrugada y bueno, ya, fallecieron. Pero aquí no, aquí duraron estos muchachos siete días bajo tortura, que muy bien se pudo haber evitado este accionar. Igualmente, nosotros queremos pedirle a ese Consejo de Guerra que se debe activar qué pasó en esos siete días, por qué no atendieron estos familiares durante 35 días, dónde fallaron los controles, por qué las inspectorías de la Tercera Visión del Ejército, la inspectoría de la Fuerza Armada, que por cierto está el General Osorio, no se activaron, por qué no salvaron a estos muchachos, por Dios. Igualmente, solicitamos al Ministerio de Interior y Justicia y al Ministerio de la Defensa que detenga estos operativos violentos, que los reemplace por operativos serios, programados, donde no haya necesario cometer esta serie de atropellos, porque ya en la Comisión de Política Interior a diario recibimos denuncias. Hemos recibido la denuncia del OLP 23 de enero, Cota 905, La Ensenada, Margarita, donde un padre estaba durmiendo y el hijo que estaba durmiendo al lado de él, se lo mataron. Por Dios, vamos a parar esos operativos. Y como si fuera poco, mañana en la Comisión vamos a recibir las denuncias de la masacre de Cariaco. Nosotros escuchamos el comunicado del Ministerio de la Defensa, de mi general padrino, pero no es solo hacer el comunicado, sino que de demostraciones. Y una demostración es que active ese Consejo de Guerra, que se haga la investigación para evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir. Ya estamos cansados de muerte. Y, por último, queríamos alertar al Ministerio Público, ya que esta mañana yo me presenté en la morgue de Bellomonte. El propio director me dijo, mire, diputado, ya entregamos los 12 cadáveres. Y resulta que la información que manejan los familiares es que han entregado nada más nueve cadáveres. Y la otra información que manejamos es que son 15 desaparecidos. O sea, es una situación muy irregular donde, con un comunicado, no se termina este hecho. Hay que seguir investigando, hay que activar ese Consejo de Guerra, hay que activar al Ministerio Público, hay que seguirle dando apoyo a los familiares, y hay que llegar a las últimas consecuencias de este hecho para dar con el paradero de los responsables y que nos sirva como punto de enseñanza y experiencia que se terminen estos operativos violentos, estos operativos OLP, y que de una vez el Gobierno Nacional aplique planes serios y bien planificados para detener la matanza que estamos viviendo todos los venezolanos. Gracias, señor Presidente.